Combinando guitarras irregulares y rugientes y dinámicas de stop start con ganchos de pop melódico, armonías entrelazadas entre hombres y mujeres y letras evocadoras y crípticas, Pixis es una de las bandas más influyentes del rock alternativo. En álbumes como Surfer Rosa de 1988 y The Little de 1989, dieron la vuelta a las convenciones fusionando punk y rock indie, pop clásico, surf rock y riffs del tamaño de un estadio con letras extrañas y fragmentadas sobre el espacio del cantante y guitarrista Black Francis. Incluso hablaron de religión, sobre sexo, mutilación y hasta la cultura pop. Sus letras pueden haber sido impenetrables, pero la música fue directa, contundente y sentó las bases para la explosión alternativa de principios de los 90. Los Pixis se formaron en Boston, Massachusetts, en enero de 1986 por Charles Thompson y Joey Santiago, el compañero de habitación de Thompson, mientras estos estudiaban en la Universidad de Massachusetts. Thompson comenzó a tocar música cuando era adolescente antes de mudarse definitivamente a la costa este durante la escuela secundaria. Después de graduarse, se especializó en antropología en la Universidad de Massachusetts. A mitad de sus estudios allí, se fue a Puerto Rico a estudiar español y luego de seis meses decidió regresar a Estados Unidos para formar una banda. Thompson abandonó la escuela y se mudó a Boston, logrando persuadir a Santiago para que se uniera a él. Al anunciar en un periódico musical a un bajista al que le gustaba a Husker Du y Peter, Paul & Mary, el dúo reclutó a Kim Deal, quien fue anunciada como la señora John Murphy en los dos primeros discos del grupo, que había tocado anteriormente con su gemela Kelly en su banda The Breeders en la ciudad natal de ambas de Dayton, Ohio. Siguiendo el consejo de Deal, el grupo reclutó al baterista David Lovering. Inspirado por Iggy Pop, Thompson eligió el nombre artístico Black Francis y el grupo se llamó Pixies después de que Santiago ojeó el diccionario al azar. Después de unos meses, Pixies había tocado suficientes conciertos para conseguir un puesto de apoyo para la banda Throwing Muses de Boston. En el concierto de Muses, Gary Smith, gerente de artistas y productor de los estudios Fort Apache de Boston, escuchó al grupo y se ofreció a grabarlos. En marzo del 87, Pixies grabó 18 canciones en el transcurso de tres días. La demo, denominada The Purple Tape, se entregó a los principales actores de la comunidad musical de Boston y la escena alternativa internacional, incluido Ivo Watts, director de 4AD Records de Inglaterra. Siguiendo el consejo de su novia, Watts firmó con la banda. Después de seleccionar ocho de las canciones de la demo y mezclarlas ligeramente, 4AD las lanzó como Come On On Pilgrim en septiembre de 1987. El álbum alcanzó el puesto número 5 en la lista de álbumes independientes del Reino Unido. En diciembre de 1987, Pixies comenzó a grabar su primer álbum de larga duración, Surfer Rosa, con Steve Alvini en el estudio Q Division de Boston. Alvini, que había sido pionero en la rutina fina y abrasiva de la guitarra indie con Big Black, le dio a la banda un sonido más duro durante la sesión de diez días. Por el grupo, conservó sus ganchos melódicos, lanzando así en marzo del 1988, Surfer Rosa, que se convirtió en un éxito de radio universitario en Estados Unidos, y finalmente fue certificado en oro por la RIAA en 2005. En el Reino Unido, el álbum alcanzó el puesto número 2 en el Indie Chart y obtuvo críticas entusiastas de la prensa musical semanal británica. A finales de ese año, el entusiasmo de Pixies fue sustancial y el grupo firmó con Electra. Mientras estaba de gira en apoyo de Surfer Rosa, Francis comenzó a escribir canciones para el segundo disco de la banda, algunas de las cuales aparecieron en sus sesiones de 1988 para el programa de radio de John Peel. Ese octubre, la banda ingresó a Downtown Studios en Boston con el productor inglés Gil Norton, con quien habían tergrabado la versión sencilla de Gigantic en mayo. Con un presupuesto de tan solo $40,000, cuatro veces la cantidad que costó Surfer Rosa y un mes de sesiones de grabación iniciales, Doolittle fue el álbum con el sonido más limpio de Pixies hasta el momento. Recibió excelentes críticas, lo que llevó a una mayor exposición en Estados Unidos. Monkey Gone to Heaven y Here Comes Your Man se convirtieron en los diez éxitos de rock moderno, allanando el camino para que Doolittle alcanzara el puesto número 98 en las listas estadounidenses. Mientras tanto, alcanzaría el puesto número 8 en las listas del Reino Unido. A lo largo de su carrera, Pixies fueron más populares en Gran Bretaña y Europa que en Estados Unidos, como lo demuestra el éxito de la gira de Sex and Death en apoyo a Doolittle. La banda se hizo famosa por las actuaciones inmóviles de Black Francis, que fueron contrarrestadas por el encantador sentido del humor terrenal de Deal. La gira en sí se hizo famosa por las bromas internas de la banda, como tocar su lista de canciones completa en orden alfabético. Al finalizar la segunda gira americana para Doolittle a finales del 89, los miembros de la banda habían comenzado a cansarse unos de otros y decidieron tomar una pausa. Durante su tiempo, fuera de Pixies Black, Francis realizó una breve gira en solitario, mientras tanto, con Tania Donnelli de Throwing Muses y la bajista Josephine Wicks de Perfect Disaster. En enero de 1990, Francis Santiago y Lovering se mudaron a Los Ángeles para prepararse y así grabar el tercer disco de la banda, Bossa Nova, mientras Deal trabajaba en el álbum debut de Breeders, Hot, en el Reino Unido con Albini. Se uniría al resto del grupo a tiempo para comenzar a grabar en febrero, trabajando una vez más con Norton en Burbank, el estudio Master Control de California. La banda escribió muchas de las canciones del álbum en el estudio. Más atmosférico que sus predecesores y confinado en gran medida en la obsesión del surf rock de Francis, Bossa Nova fue lanzado en agosto del 90. A diferencia de Surf Rosa o Doolittle, no contenía canciones de Deal. Bossa Nova fue recibido con críticas mixtas, pero el disco se convirtió en un éxito universitario generando los éxitos del rock moderno Velouria y Big 4 Fire en los Estados Unidos. En Europa, el disco amplió la popularidad del grupo, alcanzando el número 3 en las listas de álbumes del Reino Unido, y allanando el camino para su aparición como Headliners en el Reading Festival. Aunque las giras de apoyo de Bossa Nova fueron un éxito, la tensión continuó creciendo entre Kim, Deal y Black Francis. Al final de la gira, Deal anunció desde el escenario de la Brixton Academy que el concierto era su último espectáculo. Si bien cancelaron su gira estadounidense planeada debido al agotamiento, Pixie se volvió a reunir a principios de 1991 para hacer su cuarto álbum con Gil Norton, grabando en estudios en Burbank, París y Londres. Al contratar al tecladista de Captain Beefer y Pierre Uwe, Eric Drew, Feldman, como miembro auxiliar, la banda volvió al rock fuerte, afirmando estar inspirada por la presencia de Ozzy Osbourne en un estudio vecino. Tras su lanzamiento de otoño, Trump Le Monde fue aclamado por algunos como un regreso bienvenido al sonido del surfer Rosa y Doolittle, pero una inspección más cercana reveló que se basaba en gran medida en los detalles sonoros y presentaba muy pocas voces de Deal, y con Bossa Nova ninguna de sus canciones estaba presente. La banda se embarcó en otra gira internacional tocando en estadios en Europa, pero en teatros de América. A principios del 92, Pixies abrió para U2 en la primera etapa de la gira de SuTV. Tras su conclusión, la banda se tomó otra pausa, con Deal regresando a los Breeders, quienes lanzaron su EP Safari, y Francis comenzaría a trabajar en un álbum en solitario. Mientras se preparaba para lanzar un álbum en solitario en enero del 93, Francis consiguió una entrevista en Radio 5 de la BBC, anunciando que Pixies se estaba disolviendo. Aún no había informado a los otros miembros. Más tarde, ese mismo día, llamó a Santiago y envió por fax a Deal y Lovering la noticia. Al invertir su nombre artístico a Francis Black, Francis lanzó su debut homónimo ese mes en marzo. Francis lanzó su debut homónimo ese mes. The Breeders lanzaron su segundo álbum, Last Splash, en agosto del 93. El álbum se convirtió en un éxito, y así más tarde también se convertiría en oro en los Estados Unidos, y generó el sencillo Cannonball. Poco después, Deal también formó The Amps, que lanzaron su único álbum, Acer, en 1995. Por su parte, Santiago y Lovering formaron Los Martinis en 1995 y aparecieron en la banda sonora de Empire Records. Después de lanzar The Cult of Ray para American en 1996, Black barajó diferentes sellos y terminó en Spinard para Pistolero de 1999 y varios álbumes en solitario posteriores. Mientras tanto, Deal y el resto de los Breeders sufrieron problemas que iban desde el abuso a sustancias hasta bloqueo artístico, y solo surgieron de forma intermitente pasando tiempo en el estudio, pero solo con una versión de collage de Three Degrees en la banda sonora de 1999, Mod Squad, para mostrar sus esfuerzos hasta que lanzaron Title TK en 2002. David Lovering dejó Los Martínez y se convirtió en el baterista de gira de Cracker y también apareció en Donnelly's Lighting and Dividing, pero se encontró desempleado a finales de los 90. Las esperanzas de que Pixies volviera a formarse permanecieron infundadas hasta 2003 cuando Black reveló en una entrevista que había considerado reunir a la banda y que él, Deal, Santiago y Lovering, ocasionalmente se juntaban para tocar. En 2004, Pixies se reunió para realizar giras por Estados Unidos, una aparición en el Festival de Coachella de ese año y conciertos en Europa y Reino Unido ese verano. Las 15 fechas de preparación de la banda en América del Norte se grabaron y lanzaron en ediciones limitadas de mil copias, luego se vendieron en línea y en los shows. La semana después de la aparición de Pixies en Coachella, 4AD lanzó la retrospectiva en DVD de Pixies y lo mejor de Wave of Mutilation, The Best of Pixies. La banda también lanzó dos canciones inéditas, Bam, Fuck y una versión de Ain't That Pretty At All de Warren Seven en 2004. A pesar de las giras constantes, durante las décadas de los 2000 y 2010 no apareció más música nueva hasta el 2013, cuando el grupo entró al estudio con el productor Gil Norton. Durante esas sesiones, Deal dejó oficialmente al grupo. El ex bajista de Fall, Simon Arker, también conocido como Dingo, estudio y la banda contrató a Kim Schattuck, de los Moffs, para las giras. Bag Boy, la primera canción de Pixies en 9 años, llegó en julio de 2013 y contó con el vocalista de Bonnie's Jeremy Doves. Ese noviembre, Schattuck fue despedido de la banda. Unas semanas más tarde, Pasley Chatting, quien también tocó con Swan y A Perfect Circle, fue reclutada como bajista de Pixies. EP2 llegó en enero de 2014 y EP3 se emitió en marzo. Estos alcanzaron el puesto número 23 en la lista de álbumes Billboard 200, lo que convierten en álbum de la banda con más listas en los Estados Unidos hasta la fecha. Pixies comenzó a trabajar en su sexto álbum a fines de 2015, trabajando con el productor Tom Dalgetty en los Rack Studios de Londres. Lanzado en septiembre de 2016, Head Carrier fue el primer álbum en incluir a Lencheting como miembro en pleno derecho. El álbum alcanzó el puesto 72 en los Billboard 200, mientras que el sencillo Classic Masher devotó en la lista Adult Alternative Songs en el número 3, marcando la primera aparición de Pixies en una lista de emisión de Billboard desde 1992. A finales del 2018, la banda se reunió con Dalgetty para grabar su séptimo álbum en Dreamline Recordings en Woodstock, Nueva York. Ese septiembre, venir de Irie, llamado así por un nido de águila descubierto cerca del estudio, llegó a Infectious. Al siguiente año, la banda publicó demos para el álbum, así como el sencillo Hear Me Out. Sónicamente a los Pixies se les atribuye el mérito de popularizar la dinámica extrema y el tiempo de parada y arranca que se generalizaría en el rock alternativo. Las canciones de Pixies suelen presentar versos silenciosos y moderados y estribillos explosivos y lamentosos. Artistas como David Bowie, Matt Novesky, Radiohead, PJ Harvey, U2, Nirvana, The Strokes, Alice in Chains, Wizard, Bush, Arcade Fire, Pavement, Everclear, Kings of Leon y Matthew Goode, tan solo por mencionar algunos, han citado la admiración o la influencia de los Pixies. Bono de U2 ha llamado Los Pixies, una de las mejores bandas de Estados Unidos, y Tom York de Radiohead por su parte dijo que los Pixies cambiaron su vida. Bowie, cuya propia música había inspirado a Francis y a Santiago mientras estaban en la universidad, en su momento dijo que los Pixies hicieron la música más cautivadora de toda la década de los 80. Una cinta notable como influencia, por ejemplo, fue la de Kurt Cobain al influir en Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que admitió fue un intento consciente de cooptar el estilo de los Pixies. En una entrevista de enero de 1994 con la revista Rolling Stone, dijo, estaba tratando de escribir la mejor canción pop. Básicamente estaba tratando de estafar a los Pixies. Tengo que admitirlo, sonrió. Cuando escuché a los Pixies por primera vez, en algún momento me conecté tanto con esa banda que debería haber estado en esa misma banda, o al menos en una banda de versiones de Pixies. Usamos su sentido de la dinámica, ser suave y silencioso, y luego fuerte y más fuerte. Cobain citó a Surfer Rosa como una de sus principales influencias musicales y admiró particularmente los potentes y naturales sonidos de la batería del álbum, resultado de la influencia de Steve Albini en el disco. Más tarde, Albini produjo In Yútero de 1993 de Nirvana, a pedido del propio Cobain. A día de hoy, los Pixies continúan siendo referencia para nuevas generaciones de grandes músicos. Si te gustó el video no olvides dejar tu like y dejarme tus comentarios. También quiero recordarte que te suscribas para así estar pendiente de nuevo contenido similar al de hoy. Sin más que decir, muchas gracias por ver.